y qué tal chinganes bienvenidos a un nuevo vídeo de gta 5 y bienvenidos a un nuevo parkour de mi nuevo super parkour mix alem mix porque es mitad por los tejados y mitad por así como lo normal no por los aires vale vamos allá el parkour es para los nuevos vehículos del dlc lo termine hoy en la madrugada y lo publique hoy en la madrugada mismo en cuanto salió el dlc y lo hice poder para nuevo o sea para otros vehículos o sea cuando la cree la cree con otros probando otros vehículos de modelo no porque todavía no estaba el dlc y en cuanto salió el dlc lo que hice fue nada más cambiar de los vehículos y por eso es que no está acorde con los vehículos los al dv porque se me ve así por eso es que los vehículos no están acorde a las mismas estructuras porque está hecho así así que ojo ojo amigo vale no tiene freno esto eh que por cierto solo me he comprado dos vehículos o sea no me compré tres vehículos pero sólo he tuneado dos porque no me alcanzó para más hermano está muy caro todo esto está muy caro el dlc bro porque se me puso la cámara así qué asco no me jodas que toda la carrera va a estar así hermano no me jodas que toda la maldita carrera va a estar así porque increíble brian increíble como se nota que acabaste de crear la carrera como se nota que está estresado amigo como se nota vale pero porque qué asco de cámara te lo juro porque se buquea así hermano porque se buquea así si me pongo no no hay cómo cambiarle a ver lo mejor sin cambio de vehículo sin cambio de vehículo lo mejor se puede no pero esto me voy que asco que esto es lo más fácil del parkour y me estoy quedando atascado aquí vale vamos a ver vamos a probar hay una zona que es que que me toca un poco los huevos porque como que no llego pero porque se me hace la cámara así que asco amigo y no bien ni ni turbo como para como para que se me haya hecho así la cámara vale a ver si reaparezco aquí no vaya mierda rockstar de verdad vaya mierda rockstar que eres te lo juro es asqueroso rockstar no sirve para nada hermano no sirve para nada no sirve para nada tantos millones de dólares que ganas para que sigas teniendo bugueos así no que asco no 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 con cuidado con cuidado con cuidado con cuidado con cuidado bueno los mensajes ahorita amigo a ver esto de que me lo hubiera pasado creo que en unos segundos porque o sea me quedé atascado como quiera en la zona más fácil ya debería haber estado en la mitad de la carrera con a los tres minutos bueno así soy yo a veces lo más fácil se me hace más difícil lo más difícil lo hago más fácil vale y seguimos ojo para miniatura la quiero coger con los vehículos que tengo tuneado espero yo que me salgan no es fácil el barco eres fácil hay una zona que se me complica bastante que es en la parte de acá y ya cambié de vehículo y no no me quita la cámara me quitó ahora me quitó aclaro me quitó con el mismo auto con el cual me lo puso vaya mierda pero bueno no se puede hacer más rockstar es una mierda y así así nació y así morita creo que de verdad me da muchísimo asco hermano que tengamos que vivir todavía este tipo de bugueos así en pleno 2024 que ya vamos a hacer vale este es el vehículo nuevo si este sí mira mira o sea todos son los vehículos no menos el fórmula 1 que lo necesitaba porque necesitaba el coche de sala poner ojo vale está guapo este vehículo me gusta lo que tengo lo compré y lo tuñe enseguida ser el primero que tuñe y este no lo tengo tuñeado no hay otro que compré y lo tuñe no llego hay otro que compré y lo tuñe también y me gustó mucho más que el que acabo de escoger ahora o sea no que este el anterior vale con cuidado con cuidado a ver si estoy jugando mal es porque realmente acabo de de despertarme hermano llevo toda la noche que no he dormido nada por crear esta maldita carrera y eso estoy desvelado aunque bueno ahora ya dormí pero me refiero que acabo de despertarme para grabar la carrera porque claro quiero ser yo uno de los primeros que suban las primeras el primer parkour se puede decir porque amigo he visto que ya han actualizado carreras que no o sea con nuevos vehículos pero son carreras que han estado hechas este es el primer parkour ni siquiera actualizado sino que el primero que salió sabes el primero amigo dígame quien me diga no hubo nadie nadie más que ha publicado un parkour porque me puse a buscar y apenas por público hace apenas salió el dlc y yo lo que hice fue publicar esta carrera mano sea que no no se puede decir qué ojo vale aquí hay que darle con fuerza y para arriba con fuerza y para arriba bueno no se llega allí pero se toca el punto esto lo que digo pues estos saltos están hechos como para otro vehículo que fue con lo cual lo crea el parkour no sé si me explico vale entonces eso hay lo que estaba diciendo que es la primera carrera que salió para el dlc chicos la primera la primera es la primera porque voy a ver si alguien publicó carrera y no yo fui el primerito pero claro la gente actualiza carreras que ya han estado publicadas les ponemos nuevos vehículos y ya la toman como nuevo amigo eso no es esfuerzo aquí el esfuerzo de uno que al carajo verdad vale esto es lo que tengo que me tocan un poco huevo los huevos porque hay que cogerlo bien haces así coges como que por aquí le metes toda la besolidad del mundo esto esto es que aquí a que asco hermano está un poco más allá esa plataforma a ver esta es la buena vale 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 si sigo directamente directamente no no llego no 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 llego no llego a ver si lo hago desde acá será vamos a darle hay que darle como que bastante para arriba y al mismo tiempo girar para acá vale si se llega perfecto amigo perfecto vale pero tengo aquí viene una inversión de giro lo cual creo yo que la gente le va a costar un poco porque con este vehículo al menos no estamos acostumbrados a hacer level asian con estos vehículos a ver si me sale la primera me puede salir a la primera pa nada otro nivel ojo no 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 si o no ah que asco amigo me iba a salir tan épico hice la inversión con el techito no me jodas amigo hice la inversión con el techito para que al final la cague es difícil es difícil es difícil no he hecho nunca una inversión con este vehículo por lo cual se me va a complicar bastante llevamos ya ocho minutos lo cual yo ya tendría que haber estado en los tejados de las casas vale se me va a complicar un huevo se me va a complicar un huevo chicos es difícil aquí a lo mejor la gente se hay la madre se saldrá de acá porque este auto como que derrapa mucho en el wall ray no engancha tan bien si ves patina mucho patina brutal que asco de son amigo pero bueno se puede pasar está difícil sí pero se puede pasar vale vale esta buena esta buena esta buena mira como me derrapó el hijo de su madre pero creo que llegó llegamos de rapa es complicado pero pero se puede tiene que ser un poquito nivel pero también para pasar esa mierda ojo buenas tardes señor no solamente venía a llevarme estas cajas que ya veo que son las cajas maduras de gt 5 quítese señor no ve que estoy en una carrera por favor que falta de respeto amigo vale 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 ah este también ah entonces este uní tres vehículos uní tres vehículos eh este esquilo también me gustó porque no había más como se dice cubiertas guapas y este estaba más guapo estaba en blanco con con rosita y una mujer ahí toda buena vale 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 me gusta eh me gusta este coche está guapo perfecto pero seguimos percui percua percui cua y y y y vale vámonos 10 minutos de carrera hermano y vamos por la mitad de la mitad a ver yo lo terminé en la carrera claro que como en 14 o en 13 minutos en el creador eh pero es que claro aquí me quedé atascado como tonto no sé por qué siempre me pasa eso en el creador me lo paso súper rápido y y aquí una vez publicada ya me cuesta más hermano donde está mi vehículo guapo bro no puse mi vehículo guapo no me jodas no me jodas que no puse el vehículo que más me gusta no me jodas amigo no me jodas no creo que está en la parte de allá creo que está más allá aunque debería haber sido con este vehículo aquí parece que me he confundido no amigo está todo controlado no no bueno vamos reapareciendo que creo que va a ser lo mejor ahora hay un puntito de control por aquí amigo está muy fácil en verdad esto sino que yo por hacerlo rápido por intentarlo hacer rápido me sale el tiro por la culeta no por la culeta por la culeta es guapo el tuneo de este vehículo blanco con verde amigo me encanta vale GG creo que meter vehículos nuevos como DLC le fue mejor así a Rockstar o sea meter vehículos nuevos que con lo de todo el DLC de Cayo Perico porque el DLC de Cayo Perico no le gustó casi a nadie amigo estaba horrible a mí en lo personal no me gustó tracatrán tracatrán hola buenas tardes amigos vale aquí fácil y sencillo te metes por aquí perfecto te dejas impulsar por el turbo y caes aquí mismito te da una vuelta porque es necesario vale aquí solamente he puesto miren aquí viene el vehículo que más me gusta este es hermoso es que es una maravilla amigo es que es una maravilla perdóname bebé por no haberte puesto más tiempo en la carrera yo estaba confundido con el otro aunque el otro también me gusta bastante pero mil veces te hubiera preferido a ti amigo mil veces a ti es que es hermoso este vehículo míralo míralo por donde lo quieras ver amigo es maravilloso es bellísimo no en verdad me gusta bastante ojo bien nos metemos a conozco bueno pasaste de ser bello y explotó esa mierda bueno yo sé que tiene gasolina eso pero no sabía que explotaba título para el video conocías esta ciudad perdida en GTA la nueva ciudad perdida del nuevo DLC ojo al spam que spam digo al al como se llama como se le llama al contenido engañoso no me acuerdo pero oye epiquísimo vale subimos percúe vale aquí me puedo aquí hay que darle un poquito como que rápido no 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 vale 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 me salvo me salvo me salvo me salvo hay que darle rápido hay que darle rápido porque si no 13 minutos de carrera la madre que lo parió el creador de esta carrera vale iba a saltar directamente pero creo que no se llega así que mejor lo hacemos lo hacemos de forma legal 14 minutos bro en 14 minutos yo esto ya lo había terminado eh o sea yo esto ya lo había terminado esta camioneta la puse aquí porque ya simplemente me faltaba algún vehículo para para ponerlo aunque creo que igual me faltó vehículos nuevos buenísima Brian tú ves una columna y en vez de ir por la carretera vas y te estampas contra ella muy bien esta camioneta está fea en verdad eh pareces estas camionetas antiguas bueno mi tío tiene una de estas así o al menos tenía no sé si todavía la tendrás pero es igualita de esta diría que es la misma como basada una Nissan parece parece en la vida real creo que es una Nissan vale otra vez con este de verdad no pudimos poner a mi bebecito a mi cochecito precioso pues no parece que no 15 minutos de carrera Briandre que se acerca a la meta Briandre en primera posición se acerca a la línea de meta señores Briandre triunfando nuevamente en las carreras nuevamente como se fuera siempre chicos se acerca ahí vamos terminando la carrera se acerca el segundo lo tiene detrás pegó en el culo pero no se va a dejar adelantar madre mía lo que me toca hacer porque juego solo que por cierto invité y nadie se unió vayanse al carajo pues nada chicos tenemos la meta ahora que espero que les haya encantado la nueva creación del super parkour mix mix suena como de música pero bueno y nos vemos chicos en un próximo video no olvides suscribirte darle like y activar la campanita y nos vemos hasta una próxima bye bye